no voy a llegar a traer la raza como trabaja maestro vamos en el puerto lejos o no? a ver avienta tiene una bailadita como empieza el baile con tu pie la verdad tiene un reggaetonazo en vivo en vivo aca transmitiendo a youtube en youtube viejo ya son amigos en Facebook para que te vas güero? ese que trae la bocina es el número uno es el número uno pero para escuchar rola jajaja 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 no interesa una gorra no interesa una gorra las gorras ahora vienen modernas hasta con su gabinete yo traigo una báilale pues wey no mire, ¿por qué? trabajale duro las ruas están hasta allá aquel que está oyendo música allá, Sil, mira bueno saludo para todos los ¿de dónde? ¿de Guanajuato? ¿de dónde? salud para todos los gallos violadores bueno ¿por dónde? ¿saludos hasta dónde? ¿cómo se llama? hasta Salamanca hasta Guatemala wey ¿usted de dónde es? ¿de Honduras? ¿de dónde es? ¿quién yo? de Pachuquita la Bella Irosa ¿a qué es este? de San Patrucho un pinche saludo para todos los pinches gallos violadores y para los pinches cogeperras wey un saludo para todos los cocheperras de San Luis para los coches de Guerrero también Guanajuato San Luis Guatemala Nueva York saludos desde aquí de Luciana aquí trabajando en vivo todo raza aquí andamos al cien ¿cómo se llama tu cocina wey? andamos al millón porque al cien ya cualquier clacuache anda al millón porque ya cualquier pinche wey anda al mil se llama yo treinta y algo saluda a la cámara wey vierro vierro voltea para acá vierro vierro saluda a Chepo Josué al lagartija aquí se va a llevar la bocina este wey ah no te eh bueno no te gusta mi amistad no te gusta mi amistad ¿qué? no te gusta mi amistad que te va ¿qué? 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 es todo es todo bueno aquí les dejamos este video aquí vamos a compasarles aquí en youtube un poco